Santo, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra, llenos están de su gloria, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Dios bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.